¿Qué es lo que está pasando? ¡Tengan la botana de sangre! ¡Allá, allá! ¡Tengan la aquí, tengan la aquí, por favor! ¡Tengan vivirlo con los diarios! ¡Tengan la botana de sangre! ¡Tengan la botana de sangre! ¡Está viva la emergencia! ¡Está viva la emergencia! ¡Hasta viva la emergencia! en una especie de ola de mar así esto se veía siempre en otros países en otras ciudades pero ahora se está viendo en la ciudad de pasaje la consternación de